Cibernoticias La botnet P2P Infed basada en Rush evoluciona con cargas útiles de minería y ransomware. Esta botnet ha evolucionado para incluir cargas útiles de ransomware y mineros de criptomonedas, centrándose en atacar servidores Redis mal configurados. Este desarrollo marca un cambio significativo de una botnet previamente inactiva a una operación con claras motivaciones financieras. P2P Infed utiliza sus últimas actualizaciones para distribuir ransomware y mineros de criptomonedas, además de integrar elementos de rootkit. La botnet se propaga aprovechando la función de replicación de servidores Redis, convirtiendo los sistemas comprometidos en nodos seguidores controlados por el atacante. Además, incorpora un módulo de escaneo de contraseñas SSH y es capaz de propagarse a través de una red en MyApp de tipo peer-to-peer, facilitando la distribución de nuevas versiones del malware. El ransomware desplegado por P2P Infed está diseñado para cifrar archivos específicos y exigir un rescate. A pesar de sus capacidades de ransomware, se estima que la botnet obtiene mayores beneficios del minero de criptomonedas, debido a las limitaciones de acceso a archivos valiosos en servidores Redis. Además, se ha introducido un nuevo rootkit de modo usuario que utiliza LD Preload para ocultar procesos y archivos maliciosos, una técnica similar a la empleada por otros grupos de cryptojaking como TeamTNT. Se sospecha que P2P Infed se ofrece como servicio de bootnet en alquiler, facilitando la implementación de cargas útiles de otros atacantes a cambio de pagos. Esta teoría se sustenta en el uso de direcciones de billetera diferentes para el minero y el ransomware, así como en la configuración del minero para utilizar la máxima potencia de procesamiento disponible. El descubrimiento de P2P Infed ocurre en medio de un aumento generalizado de los ataques a servidores web vulnerables, donde actores de amenazas aprovechan las fallas de seguridad para implementar malware, destacando la necesidad crítica de mejorar las medidas de protección y parcheo de sistemas vulnerables. Ahí lo dejo nuevamente, protección de parcheo de sistemas vulnerables. Un besito, chao. Un besito, chao.